Jaja, DJ Sanijay, Daniele, los productores que lo hacen fácil Neon, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Brasil, Estados Unidos, Europa, el mundo entero Italia, jajaja, venga a bailar lo mejor del estilo electro Con DJ Sanijay y Daniele, la química perfecta Una bomba nuclear para tus oídos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué haces! Esa menina es de ahora, de ahora Cuando es la danza para todo es poderosa Esa menina es de ahora, de ahora Con ella yo quiero danzar anoche toda Esa menina es de ahora, de ahora Cuando es la danza para todo es poderosa Esa menina es de ahora, de ahora Con ella yo quiero danzar la noche sola ¡Suscríbete! 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 Con ella quiero danzar, con ella quiero curtir Con ella quiero subar y me divertir Esa menina es de ahora, de ahora DJ Aume tu son, venene, ven para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa menina es de ahora, de ahora Esa menina es de ahora, de ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!